Hola, ¿cómo están? Hoy ando acá en Phoenix y les quiero mostrar esta hermosa casa de cuatro recámaras, tres baños, casi 1800 pies. Está recién remodelada y esta casa está en 335 mil. Miren, aquí tenemos la entrada con la sala, la cocina. Está bien grande, bien espaciosa, con bastantes gabinetes. Y luego... Aquí tenemos una de las recámaras, también están bien grandes, bien espaciosas. Y luego aquí uno de los baños. Esta es otra sala, puede ser un family room, otro cuarto. Y luego el laundry room también está grande. Y luego esta casa tiene su RV gate atrás, la yarda. Para más información, cómo comprar esta casa. Cómo comprar una casa, cómo empezar el proceso para comprar tu propia casa. Ya sabes, me puedes marcar o mandar un mensaje al 602-487-9296. Gracias y que tengas un buen día.